Como ya os hemos avanzado en el sumario, hoy sorteamos esta GoPro Hero 2. Es la cámara GoPro más avanzada, portátil, fácilmente manejable y sumergible en el agua hasta 60 metros. Capaz de capturar vídeos profesionales con gran angular de 170 grados, 1080 píxeles y hace fotos a una velocidad de 10 fotos por segundo. Si queréis saber cómo conseguirla, solo tenéis que entrar en nuestra web y seguir las instrucciones. ¡Gracias!